Porque usted debe estar bien informado día con día, ORP Comunicaciones presenta la mejor información en ORP Noticias. El presidente de la colonia La Esperanza, Francisco Javier Velázquez Lázaro, presentó un proyecto arquitectónico del puente peatonal, conocido como Paso Real, que cruzaría ese lugar al centro de Tuxtepec. Ya ahorita ya tenemos aproximadamente tres meses de estar pidiendo, exigiendo la construcción del puente peatonal, que bueno, ustedes saben que tiene más de 50 años esta petición. Todas las comunidades, las colonias que estamos de este lado, hemos conseguido el proyecto ya, que en la presidencia nunca nos quisieron hacer caso. Lo hicimos por nuestra cuenta, nuestros medios, apoyados por grandes arquitectos, ingenieros que nos echaron la mano y que también están deseosos de mejorar las condiciones de Tuxtepec, que son más de 2.000 personas que cruzan todos los días. Unos van a trabajar, otros a estudiar, otros por enfermedad, a través de cooperaciones con toda la ciudadanía en general. Este proyecto tuvo un costo de 300.000 pesos, pero también hubo apoyo de profesionistas que casi casi estuvieron regalando su trabajo. Dicho proyecto costó 300.000 pesos y fue debido a una colecta que realizaron los vecinos, aunque su realización costará 25 millones de pesos. A través del licenciado Enrique Peña Nieto, vamos a ir directamente a hablar con él, vamos a pedir audiencia, y le vamos a pedir y le vamos a enseñar a mostrar toda la necesidad que tenemos al Congreso de la Unión, con el gobernador, y de hecho pues nos vamos a estar moviendo. De acuerdo con lo que nos han dicho los ingenieros, es más o menos aproximadamente entre 20 y 25 millones de pesos. ORP Noticias, Carlos Abad.